Hey amigos de Pit Stop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y acá atrás mío tenemos un carro bien interesante que es muy bonito, realmente es bien, bien bonito, pero aquí en Colombia no gustó por el tema quizá del precio, quizá de su procedencia y nada, estamos hablando del Mazda 3 en carrocería Sport, la carrocería hatchback, que viene desde Japón y nada, vamos a conocerlo y ver por qué aquí no gustó tanto Empezamos a hablar por el frente del carro, lo primero es que es idéntico prácticamente a la versión Sedan la diferencia que tenemos es lo primero acá, toda esta parte en negro que recorre toda la parrilla en la versión Sedan viene en cromo y la otra diferencia es que tenemos estos rines en color negro brillante acá a Colombia esta carrocería únicamente llegó en versión Grand Touring y Grand Touring LX esta que tenemos acá es la Grand Touring, la de base otra de las diferencias es que acá tenemos un motor Skyactiv-G, igual que en la versión Sedan pero acá únicamente tenemos el motor 2.5 litros con tracción al eje delantero y caja automática de 6 velocidades acá tampoco llegó la versión ni turbo ni la versión all-wheel drive, que quizá mucha gente extraña pero bueno, vamos a verlo ahora sí por dentro y ver qué tiene de diferente bueno, antes de verlo por dentro, miremoslo en la parte de atrás y es que acá tenemos un frente bien distinto y bien similar a lo que tenemos en la parte de Sedan porque bueno, lo primero es que tenemos acá estos stops en la forma de los dos aritos que también tenemos en la versión Sedan acá abajo tenemos la descripción Mazda 3 y a la derecha tenemos la descripción Skyactiv-G que hace referencia al motor ya viéndolo más abajo tenemos acá la doble salida de escape, igual que en la versión Sedan y esta unidad tiene acá en esta partecita el tema de un tiro de arrastre para ponerle bicicletas o demás en espacio de baúl acá tenemos también menos espacio de baúl que la versión Sedan acá nos podemos dar cuenta donde son aproximadamente 350 litros, si no estoy mal y bajo el piso, acá tenemos una llanta de repuesto de las ahorraespacios ahora sí, ya lo vimos por fuera, vamos a chismosearlo por dentro bueno, acá un dato interesante es que este botón no es para cerrar el baúl sino lo que hace es, si lo oprimimos, se van a cerrar todas las puertas después de que lo cerremos el cierre sí es totalmente manual bueno, viéndolo por dentro tenemos lo mismo, exactamente lo mismo que tenemos en el Sedan acá tenemos estos detalles en cuero, esta parte en tela, esta parte también en cuero ponemos acá las luces y bueno, en esta versión Grand Touring tenemos sillas mecánicas no tenemos el sonido OC, es exclusivo la versión LX en el tema del tablero tenemos acá a la izquierda el tacómetro análogo al centro tenemos esta pantalla que funciona de velocímetro y lo podemos también poner así o ponerlo con información en la parte central y acá a la derecha tenemos medidor de combustible y medidor de temperatura acá en el combustible nos dice que está bastante bajo el volante es exactamente el mismo acá un detalle es que sí tenemos levas de cambio tras el volante y acá tenemos todo el tema del control crucero y en este caso es control crucero adaptativo en la parte frontal, en el emblema de Mazda tenemos ahí todo el tema del sensor el infoentretenimiento es totalmente igual pantalla de 8.8 pulgadas no es táctil la manejamos acá desde este sistema que es bien similar al de BMW como en Light Drive la ruedita y no tenemos tampoco navegación si queremos eso debemos conectar nuestro celular mediante CarPlay acá tenemos un puerto USB tipo A una entrada de SIS y el otro puerto USB lo tenemos acá en esta parte junto a una salida de corriente de 12 voltios en la parte central como este carro es automático acá tenemos la palanca en automático y lo que más me gusta es que acá si le giramos a la izquierda tenemos el modo manual y hacia abajo sube de marcha hacia arriba baja de marcha y esto es la verdad perfecto porque es como debería funcionar una caja secuencial acá tenemos el botón del modo Sport que lo único que vemos de diferente es ahí en el tablero la palabra Sport hacia abajo lo desactivamos tenemos con freno de mando electrónico auto hold pero no tenemos ni auto start stop ni nada más bueno ya en la parte trasera del Mazda 3 Sport o hatchback tenemos que el espacio para cabeza si es un poco menor en el ciano no se siente un poco más amplio acá el tema de la ventanilla atrás se puede sentir un poco más encerrado más claustrofóbico acá tenemos los mismos controles de los vidrios en negro piano acá tenemos esta parte en cuero y también tenemos sunroof en este carro en esta versión si tenemos sunroof que es lo mismo que veríamos en la versión sedán acá en esta parte no llegamos a tener nada igual que en la versión touring que es la que nosotros tenemos por cierto si no lo habéis seguido véalo acá arriba no tenemos ni salidas de aire acondicionado ni salidas USB ni salidas de ningún tipo tenemos acá dos revisteros en la parte trasera de las sillas y vean esa silla está lo más hacia atrás posible y acá queda un espacio bastante reducido lo ideal es que la persona que esté acá tire la silla mucho hacia adelante para que pues atrás acá atrás no se sienta tan incómodo y vean la vista idéntica a la que teníamos en el sedán y pues a la séptima generación de este Mazda y bueno esta no es una prueba de manejo porque pues el carro está a la venta si usted lo quiere link acá abajo en Autos 93 que muy amablemente nos prestaron el carro sino vamos a hablar de por qué este carro no gustó acá en Colombia y podemos hablar lo primero del tema de la procedencia porque este carro a diferencia del sedán viene desde Japón eso hace que tenga que pagar un arancel mucho más alto y por ende los precios sean mucho más costosos mientras que la versión sedán se fabrica en México entonces ahí no tenemos tema arancelario y puede llegar a un precio más competitivo cuando nosotros adquirimos este Mazda 3 Touring que en la versión sedán costó 80 millones de pesos aproximadamente y la versión Grand Touring costaba alrededor de los 86 este costaba 110 entonces pues se pueden dar cuenta que la diferencia es bastante lo otro es el tema de que ya la carrocería Sport se enfocó más hacia el tema deportivo pero tampoco trajo diferencias respecto a la versión sedán acá tenemos la misma mecánica 2.5 litros de 183 caballos de fuerza y 220 Nm no tenemos versión turbo no tenemos versión con tracción a las 4 ruedas y hasta ahorita está llegando la versión Mile Hybrid pero en la versión sedán ya esta carrocería Sport no se volverá a comercializar acá en Colombia por lo menos en el corto plazo por su bajo número de ventas y bueno la pregunta es comprar este carro actualmente por unos 100 millones de pesos aproximadamente con todo lo que ya les dije o comprar la misma versión modelo 2020 por unos 80 y algo millones quizá 80 no lo sé los veo acá abajo en los comentarios y cuéntenme si también prefieren la versión Mile Hybrid o si quisieran ver en el canal la versión Mile Hybrid del Mazda 3 y la CX-30 a ver si Mazda no los presta y nada mi nombre es Federico muchísimas gracias Autos93 por dejarnos grabar este carro el día de hoy y sí hoy no es viernes hoy es miércoles santo pero bueno nos vemos la siguiente semana con un carro nuevo bye bye